La crucifixión del maestro de la leyenda de Santa Catalina Soy María Antonia López-Asiaín, soy restauradora de pintura del museo desde hace muchos años y hoy vengo a hablarles de esta tabla, esta crucifixión del maestro de la leyenda de Santa Catalina. Es una obra muy interesante porque es una copia. Él ha cortapegado una serie de elementos del tríptico de Beiden para componer su propia obra. Tiene idéntico al tríptico de Viena el Cristo, San Juan, la Virgen y los dos ángeles. Beiden pinta a la derecha las figuras de dos donantes, esposo y esposa, y nuestro maestro lo sustituye por las tres marías. Efectivamente, tiene un dibujo que estudiamos en infrarrojo que sí que tiene unas ciertas muestras de ser un calco. Los calcos se ejecutaban con papeles engrasados, encerados y con carbón, se aplicaban sobre la pintura y suelen dejar una huella de ese carboncillo, un punteado. En esta obra no conserva mucho de esa huella, puesto que ha sido después repasado con un dibujo fluido a pincel, pero en algunos detalles de los dos ángeles sí que lo hemos notado. Y, sobre todo, lo que se entiende y es muy bonito es ver la diferente caligrafía de autor en el dibujo. Mientras que él utiliza el dibujo copiado de Beiden, él, en las figuras, como digo, las tres de la izquierda, simplificando, él hace un dibujo muy directo, muy rápido, con un trazo fluido muy simple, puesto que es un simple traspaso. Cuando él ejecuta las figuras de su invención, las dos marías arrodilladas y el brazo de la magdalena, ahí hace un dibujo un poco más trabajado, incluso con algún cambio de composición. Parte del estudio de esta pieza era en busca de cuánto de Beiden tenía y cuál era el uso de estos calcos, que realmente era muy interesante. Estaba tremendamente sucia, tenía un carácter muy tosco, muy rudo, nada que ver con este preciosismo que hoy hemos recuperado y que conocemos mucho por las obras de Beiden. Esta tosquedad viene dada por su propia técnica pictórica. Es una tabla de roble del Báltico, como suelen ser las flamencas, cuya capa de primera preparación de carbonato cálcico es ya en inicio muy fina. Usualmente esta capa se lija y se aplica una imprimación que ya lleva blanco de plomo, una cierta componente, digamos, oleoso, aceitoso. Además, esta finura extrema de la preparación hace que se manifiesten todas las líneas de la beta. Teníamos como una presencia, y se sigue viendo si se mira de cerca y es parte del carácter de esta obra, una presencia de una línea vertical. Cuando inicié la restauración fue esto lo que me encontré, una obra ennegrecida, pesada, oscura. En este caso teníamos dos mantos completamente repintados. El manto de San Juan, porque tiene un craquelado desecado, que saben ustedes que es un cierto encogimiento del color al secar, y una capa pictórica extremadamente fina, aún más fina que en el resto de la obra. Y entonces la línea esta de la beta, el craquelado, era mucho más fuerte y habían optado por ir reforzando, reforzando, hasta cubrirlo absolutamente de pintura. Como además el verde del fondo del paisaje es el que más acentuaba las manchas oscuras, pues se había fundido con el fondo. Realmente no podemos decir que limpiemos por capas, porque los barnices no tienen grosores que podamos ir midiendo, pero sí una primera retirada de barnices hasta seguir encontrándome con una obra todavía pesada y oscurecida. Cuando necesitas un poco a veces para llegar a conocer una obra, ver cuánto de verdad hay en ella, ver cuál es su verdad para que te vaya guiando al resto. Las piedras del suelo son las que conservan mejor su calidad pictórica, las que conservan perfectamente su veladura. Cuando ves una obra que aparentemente no tiene calidad, estaba pesada, pero descubres que en este caso fue el pie de San Juan, un pie con una acarnación espectacular, con una presencia de la sombra, de la luz detrás, un volumen espectacular, sientes que ese pintor ha tenido que pintar igual toda la obra. Como digo, el descubrimiento del verdadero maestro fue por medio de este suelo que me fue dando la pauta de que efectivamente podría seguir descargando y podría seguir limpiando. El manto de San Juan era de los más repintados, estaba absolutamente cubierto de marrón. Es muy bonito en este manto la forma en que el vuelo se adapta al marco. Este era un aspecto que era muy claro en el lateral izquierdo de nuestra izquierda de la obra y, sin embargo, en la figura de la Madalena, la figura roja llegaba casi a perder una parte del manto con el marco. Esto no tenía sentido. Un maestro flamenco estudia la composición al milímetro y la misma decisión de adaptar el manto de San Juan la había tenido que tomar con la Madalena. Y, efectivamente, la limpieza del manto de la Madalena me dio que todo el brazo estaba repintado y habían continuado con el rojo y unos pequeños detalles de verde me dio la pauta de que existe paisaje a la izquierda en Madalena. Con lo cual, el paisaje verde es el que limita absolutamente la tabla. Mi función fue eliminar toda esa falsedad y devolver a la obra su madera vista. Madera vista que, como ustedes ven en sala, no está a la vista del público. No está hecha para ser vista, sino escondida tras el marco como el maestro diseñó en su origen. Tenía mucha incertidumbre con el manto de la Virgen. Si no es un lapislázuli natural, suelen a veces mostrar oxidaciones que les vuelven completamente negros. Con este temor inicié la limpieza y descubrí que no, que el manto de la Virgen está en perfecto estado de conservación. La Virgen conserva sus veladuras aún mejor que el de San Juan porque tiene más materia pictórica. Tiene una falta peculiar en la zona central. Tiene alrededor burbujeo como de quemado. Muy posiblemente es una vela que en algún momento tuvo aproximada la tabla y le hizo perder la pintura por quemado en esa zona, pero está en perfecto estado de conservación. La limpieza que descubre. Efectivamente, una obra con esta presencia del craquelado vertical que incomodaba un poco, que habían incomodado a los antiguos y habían ido repintando uno por uno, y la presencia de unas manchas oscuras que cubrían toda la superficie. El análisis químico lo que dio es que se trataba no exactamente de una mancha, sino de una transparencia de la base. Toda la pintura está ejecutada por unas veladuras muy, muy transparentes. También la pintura lleva carga de mucho aceite y de carbonato cálcico en cada uno de los colores. De esa manera, lo que hacía la pintura era manifestar las manchas de la base. Una vez terminada la limpieza, es muy interesante la elección del barniz. Un barniz es un juego que utiliza el pintor y debemos utilizar los restauradores para conseguir de una obra lo mejor de sí. Esta obra, para mí, lo que tiene no es el defecto de la beta vertical, sino que es su característica principal, es su carnet de identidad. Entonces, el barniz fue elegido especialmente fino para que no cree una capa gruesa que ya te manifiesta su propia textura, no la textura de pintor. Especialmente diluida la resina para que saturara los colores, devolviera ese colorido natural que lo tiene, pero sin enmascarar la beta vertical. Muchas veces decimos qué es lo que pretende un restaurador. Lo que pretendemos, y lo que yo pretendí muy especialmente en esta obra, es devolverle este estado inicial, su esencia, que es su craquelado vertical. Esta es una pintura transparente y debe sentirse transparente. ¿Dónde veo yo al maestro de la leyenda en esta obra? Las tres figuras de la izquierda, como les digo, son calcos de Beiden. Sin embargo, en las tres figuras de la derecha, las dos santas arrodilladas son suyas. Es más decorativo. Y es muy bonito, por ejemplo, es algo que ustedes deben ver en documentación, pero que aconsejo que lo hagan. Si comparan esta tabla con este tríptico de la crucifixión de Viena, la figura de la Magdalena está tomada de la figura de la Verónica, que estaría en la tabla de la derecha. Esta Verónica, como digo, tiene las manos en alto con la Verónica. Cuando él transforma nuestra figura, necesita mucho recurso. Para demostrar que sufre, le lleva la mano al mentón, le pone lágrimas, que también en este caso tiene San Juan. La mano derecha que ella lleva a la cara, si ustedes estudian bien, no está bien diseñada la anatomía. Está corta de codo y mal girado. Y la mano izquierda, al bajársela, debería deshacerse el pliegue que tiene encima. Esto es muy bonito porque cuando él, Béiden pone la mano arriba, el manto apoya y dibuja un pliegue, este la baja y el pliegue continúa en el mismo lugar. Era muy frecuente que los pintores utilizaran calcos y copias y grabados de otras obras en las que ellos se iban apoyando y les hacían un poco madurar en su propio arte y llegar a crear obras de la categoría de esta leyenda que tenemos delante.